La carne del asado se come casi cruda Los animales comen carne cruda Además del contacto con el fresco y encrespado mar Se va a relajar un poco, no va a descansar Pero algunos no pongan su naturaleza Terminás ocupándote de los chicos, de esto, de lo otro Y después necesitas vacaciones de las vacaciones Yo estoy en contra del matrimonio En un momento aflojaste, te casaste y fuiste Arranca por la brecha el genio del fondo mundial Inés el tercero de atacar para borracho Si tuvieron que elegir una persona que defina esta argentinidad Yo creo que sería Maradona Cuando se saca Pechito Maradona es único Es el argentino en su máxima expresión Es un maldito Nuestro país fue siempre no solo un gran abastecedor de carne Sino también un gran consumidor de carne Con las tiras de asado y ristras de suculentas achuras que nos comimos cada uno Las vueltas que les daríamos a la tierra Popularmente se piensa que el asado es la comida típicamente argentina Pero esto es una de las tantas falacias como la existencia del gaucho El asado no hace el fuego Para que yo tenga cinco minutos de plazada en mi boca alguien tiene que morir Y digo alguien porque una vaca es un ser sintiente como vos y como yo El asado es de varo y no hay vuelta que darle Diría que soy bastante dependiente al celular Pero también diría a quién no hoy en día El gol de Maradona dura exactamente 10 segundos y seis décimas Es el tiempo de duración del orgasmo masculino Yo encuentro toda una serie de objeciones al uso del celular Favorece la logorrea, es una diarrea de palabras Hay unos vecinos que me molestan particularmente Y son los vecinos que andan en auto y tocan bocina todo el tiempo ¿Cómo le podés decir mascota a esos perritos? ¿Qué pasa cuando vuelven los novios después de la fiesta? Si realmente llegan y tienen ganas de consumar Yo personalmente no creo en la institución de las vacaciones Las aguamigas, las pichis Tres empanadas En el año 86 quería que perdieran a cualquier precio Para mí el arte es un sentimiento Tienen mascotas para los genericos No hay peor cosa que un avaro Nada más democrático que el control remoto y la televisión El asado perfecto es el animal y yo Con mis tiempos y con mi cuchillito ¡Gracias! Tres empanadas Gracias.